¿Qué es, qué, 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 qué? ¿Qué es la que hay con mojorillo? Hoy les voy a enseñar la C Barro, un unboxing de varias cosas que tengo nuevas que les va a mejorar, va a mejorar el vlog. Ahora con esto que les voy a enseñar. Me compré una nueva... ¡Pa, pa, pa, pa! Para bloguear. Una cámara así necesita un trípode Gordo O eso So por eso Acabo de comprar este GorillaPod En Best Buy Es un trípode Cuatro veces el trípode original External mic De chiquito siempre he odiado Estos paquetes así como que Este plástico Porque es como que bien duro Y para abril es bien difícil Y cada vez que los Power Rangers venían En este empaque Me molestaba un poco Ok Tenemos el mic No trae batería ¿Ven cómo queda? Entonces le pone esto abajo Son las 6 y 6 de la mañana Y la razón por cuan estoy dispirto Es porque Let me explain You're in the black Lo que está pasando es lo siguiente Ayer yo estaba en casa Y mi hermana me llama Y me dice Ah Mañana voy a ir para Culebra Estoy bien pompiado Y yo como que What? ¿Para dónde tú vas? ¿Sinme? What? Y me dice Sí, voy con mi tía Que se yo Entonces rápido Como el típico hermano menor Llamo a mi tía Yo quiero ir Y pues Como todo hermano Pues me tiré la de ¿Por qué ya va? ¿Por qué la quieres más? Y bla 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 Anyway, terminé yendo yo Pero vengan Vengan conmigo en esta aventura Ajá Ferry Los boletos son mientras tú en el derecho Go, 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 go ¿Qué hora es? 7 y 27 ¿7 y 27? ¿Y no sabes a qué hora salimos? El febrero y salen a las 9 Pero ahora en el término a las 7 y media Para comprar los boletos Ya los tope son un montón Al cogelo tú A ver Sí Como que copiaba Si tú fueras Si tú fueras Si 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 Gracias Grabando mi relax Pero en realidad Son como 4 horas En realidad Yo no sé si tú te acuerdas Hicarlo Como que yo siempre Te he dicho Ah Chorje, Carlos Yo voy a hacer Cuando te dije Que voy a jugar baloncesto Como que era Yo voy a ser baloncelista Y tú vas a ser mi bouncer Siempre va a mí, estamos aquí en seguridad Entonces, ahora como que soy influencer Y como que tengo un par de followers Como que Cabe la mayor posibilidad de que necesite Un bouncer, no sé, un futuro Y ya lo tengo Ahí ¿Cuánto tú mides? 6.2 ¿Y pesa? 300 Pero las mujeres las dejas pasar ¿Las mujeres sí? Ah, bueno, también Y las que no me gustan, pero estaré a ti ¿Qué piensan que estar buenas también? Mentira, te las voy a dar todas a ti porque Me matas a Javi Son las 8.50 y cuando nos acompañan Y solamente tengo que decir una cosa Bien, falta de agua Estamos en una jaula de pollitos Pero es la jaula de pollitos Entonces, mira todo lo que tenemos que hacer Llegamos y mira Ahí está el ferry ¿Y qué será mejor esto? Ahí está el ferry Y entonces Ahí está el hotel Como que está básicamente Al lado Cambio de planes No podemos hacer check-in Hasta las 4 Vamos a comer Porque estamos bien mallados ¿Tú estás mallada? Sí, tú y yo ¿Cómo se dice? Bueno, enmallado es una palabra boricua ¿De mallado? Enmallado Es mallado de hambre ¿Cómo tú lo dirías en Venezuela Cuando tienes mucha hambre? Desmallado de hambre Desmallado de hambre ¿Cuánto de hambre? En Venezuela la que tenemos en el trip Llegamos a la ciudad La playa Sonny Aquí La vista está Espectacular La playa está súper limpia Igualito que en Playa Santa Death 100 H dificil H amazon Llegamos Es H工作 Es Continuar Una Habilidad Para El El Lo M como un NTB Crip, whatever, whatever, estamos quedándonos justamente al frente del puerto cuando entramos tenemos aquí el sofá, tenemos aquí otro sofá, abanico, abanico, mesa, un cuarto entonces tiene aquí el baño un bañito sencillo aquí tenemos otro cuarto dos camas, pequeñas y una grande a fuego, está nice, está cool son las 7 y media, Corlo saliste en cancillas, no, no está en cancillas ¿a qué hora nos vamos? a las 1 y media nos vamos a las 1 y media bueno ya nos vamos, se nos acabó la estadía nos ha dado una bonita experiencia ya lo está, ya lo está, ya lo está su atención por favor, bienvenidos a Bord, tomaremos unos minutos para una orientación de seguridad en el primer nivel nos ha dado longa idea